Música Lunes más dramático que pasión de gavilanes y todo por amor El amor es una maría Yo soy Ariana Suárez Y yo Valeria Gómez, bienvenidos a YouNews, el noticiero digital de Cato Media, veamos los titulares Escándalo, es un escándalo Triángulo dudoso entre Jorge Glass, su ex asesora de despacho y Ferdinand Álvarez implosiona a la revolución ciudadana Pudo ser un mail, reunión de trabajo entre Verónica Bat y Alfredo Borrero no causó un daño en el tiempo y espacio, pero fue 27 minutos, muy larga De León a Gatito Mimoso Javier Milei quedó segundos en las elecciones generales de Argentina y ahora quedó buscando votos para el balotaje Agárrense fuerte porque esta novela tiene varios capítulos muy interesantes, así comienza Bueno, desde hace semanas las malas lenguas hablan de una ruptura entre la bancada legislativa electa y Ferdinand Álvarez Quien tenía una importancia tranqui, tomando en cuenta que era el coordinador de bancada Bueno, entre rumores van y rumores vienen, algo pasó Un supuesto triángulo amoroso entre el ex vice, una persona que era parte de su equipo y Álvarez encendió las alarmas de todos La narrativa inicial que Ferdi le quitó, la pareja a el George Ok, hasta ahí me van siguiendo, ¿verdad? Bueno, todo pegó un primer giro de trama el viernes cuando la persona en cuestión se hartó de que le dijeran que le paró bola a Jorge Glass y comenzó con la filtración de audios primero Es como borrar de mi vida laboral haber estado con usted Usted me está amenazando Yo no lo he amenazado Usted me está amenazando Cuénteme la amenaza No los confundamos, como usted dice tengo un novio abogado Yo tengo, así es, entonces no es un tema de amenazas Usted no me debería temer, yo no estoy amenazándolo, yo me voy a defender De las acusaciones y de las mujeres que dicen que usted las mandó Porque Alexandra Arce también dijo que lo mandó, que la mandó Mónica Salazar Y esto de que yo me acostaba con los dos al mismo tiempo, ya no tiene sentido Bueno, la densidad comenzó a acelerarse después cuando los siguientes audios filtrados fueron el mismo Ferdinand contra Jorge Glass ¿Me tienes que decir? Sí, a ver A ver ¿Qué me ha pasado esto, loco? Y de ti nunca me esperé, hermano De ti, de ti, Ferdinand, de ti Tú eres hasta casado, creo, pana No, 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 a ver, a ver, a ver, bis Primero vamos con algo, ¿no? Por favor Mi vida, mi, mi vida A ver, a ver, bis, perdón, a hacerle Bis, perdón, a hacerle, a hacerle qué Así es, Ferdinand ¿Cómo es posible que aproveches tu soltería con alguien que pertenecía a mi equipo? Y por ende, toda su vida personal y tiempo debe pertenecerme En todo caso, ya sé, ya sé ¿Qué les importa todo esto? Bueno, lo jugoso del chisme no sería tan importante del no ser ¿Por qué el mismo Mashi y Rafael entró a arbitrar la cuestión y lo grabaron en el intento? Estaban en principio juntos cuando pasó lo que pasó contigo Bueno, yo no voy a jugar a nadie Mi mamá me tiene la vida privada de nadie Pero no vamos a permitir que esto dañe tampoco la cuestión El proyecto político donde nos vamos la vida Entonces, trate de controlar a Sol, por favor Después de todo esto, la persona en cuestión demandó a Glass Y este último la contrademandó poniendo a la RC en llamas con un asambleísta menos Y con el peligro de que Glass vuelva a la cárcel Máximo drama Pero de todo este drama, mejor nos vamos a relajar un poco a un lugar lleno de paz Donde trabajar es un disfrute y donde la única molestia es tener que volver a casa Así es, estamos hablando de la vicepresidencia de la República Hoy se reunieron Verónica Bat y Alfredo Borrero En una reunión protocolaria que duró 30 minutos Y sí, coincido con ustedes, esa reunión fue 27 minutos muy larga Bueno, en teoría, el que más trabaja en el gobierno de Lasso Se reunió con la menos callada del gobierno de Novoa Para hablar de la nómina de la vicepresidencia Y solo podemos asumir que Bat va a pedir la renuncia de todos Ya que no cree en el Estado y tal, ¿verdad? Y ahora rugimos como leones argentinos que odian a la casta política Y llama a la gente de otros partidos de formas muy amables ¿Acaso seguís siendo montonera, tirabombas? El león tuvo que salir a aceptar el segundo lugar Y bajarle un cambio a su agresividad habitual Sobre todo porque ahora tiene que conseguir el voto De los que hasta el sábado eran viejos meados De todos estos meses, la campaña hizo mucho De los que nos queremos un cambio, nos viéramos enfrentado Por eso, yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso De agresiones y de ataques Y estoy dispuesto a hacer tabula rasa Barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo De león terminó convertido en lo que siempre dijo su colega Bregman Es un gatito mimoso Y eso es todo lo que tenemos para ustedes Suscríbanse, den like y comenten este video Así como compartan e interactúen con todo el contenido de Cato Media En todas nuestras redes sociales Y no se olviden de ser siempre cariñositos con su pareja Así como estos perritos Un gran abrazo y nos vemos mañana